¡Oh! Bueno, empezamos, empezamos, Sargi. Vamos rápido. Efectivamente, chicos, lo tenemos acá en la esquina supercada derecha. Rafa, chicos, se sigue Soutable, que está el señor Choi Sung-jin. Se ha conocido como Clarity Shadow, de Clarity Gaming, un hermosísimo equipo norteamericano que lo tiene acá de préstamo. Bueno, lo compró, lo adquirió finalmente a Shadow, que es un gran coreano. Vamos a ver cómo juega ahora contra quién, don Sete. Pues en la otra esquina tenemos al Protoss Azul, al jugador, como decíamos, famoso, conocido como el autista o el rager de Allianz. Ahora vamos a ver si me sacan el cartelito con el nombre, que no me lo sé de memoria todavía, parece mentira. Pues es Johan Lucheski, de Allianz, 23 añitos, sueco, cuarta plaza en la UECS sueca, segunda plaza en el Open de Estocolmo y segunda plaza en la MLG del 2011 en Providence. Hace bastante tiempo, pero siempre un tipo a temer, un Protoss muy potente en Aniwa. De hecho, de los mejores protoss extranjeros. Extranjeros me refiero, no coreanos, como se suele conocer a los foreigners. Yo creo que siempre hay que tenerla muy en cuenta en Aniwa y favorito del grupo de ahí. Ahí estamos, chicos. Ya ha comenzado acá la partida y bueno, nos podemos esperar un montón de cosas estos dos. Y un payado ya con una proxy. ¿Cómo proxy? ¿O está muy adelantado a mí? Sí, por el 2.29. Vale, otra vez más muy por delante. Luego a ver si conseguimos recoordinarnos. A ver si, bueno. Bueno, pues nada. Vos hablaros nomás, yo hago el análisis de la partida por... Twitch nos huele locos siempre con esto. Sí, Twitch se ve que está más cerquita estos días, se siente más próximo a la parte de allí de Latinoamérica. A pesar de ser, esto debería ser emisión europea. Pero bueno, pues llega aquí un poquito más tarde. Y nada, pues ya veíamos ahí esa barraca que estaba haciendo Sattel bastante cerca. Bueno, tanto como cerca. Proxy, pero proxy donde colocaría proxy en Aniwa en caso de hacerlo él. Y lo ha hecho ahí Sattel. Vemos un proxy lejano. Proxy alejadillo. Y de momento, por lo demás, Aniwa está jugando muy normal. Como veíamos ayer, dos gases, dos curros en cada gas. Salía bastante típica para Protoss. Y ahora mismo está echando un vistazo con este Proof a toda la natural. No quiere ver cosas por allí. Allí ahí llega el scout de Sattel. Bastante más rápido que el de Aniwa. Va a poder echar un vistazo a la base. Va a ver que no tiene ninguna historia extraña. Ahí está el Nexo, que empieza a construir Aniwa. Y sí, vamos a ver cuando llega a la base de Sattel. Aniwa no va a poder entrar porque están los dos Uplidipods. Así que va a tener que reaccionar muy rápido a este chorro de marines que empiezan a llegar por todas partes. Y un búnker que empieza a construir la natural Sattel cerquita de ese Nexo. Y esto va a poner en complicación así de primeras a Aniwa. Tremenda marinada la que tiene acá enfrente. Por supuesto, ya va a poder tratar la Aniwa de todos modos. Shadow está haciendo lo correcto que es hacer este tipo de acciones, molestarla a Aniwa, tocarle la nariz como dirías vos. Pero sí, Aniwa ahora tiene que responder de una manera perfecta. Y si no lo hace, va a perder el juego con una estrategia tan simple que está haciendo Shadow. Y empieza con la acción 7. Simplísima, llegan ya el grupo de marines, 5 marines, 2 trabajadores, los otros marines que siguen llegando. Y se ve obligado Aniwa a sacar para afuera a los trabajadores. Ojito que como se acaba ese búnker le va a poner mucha complicación. Le falta un pelo para acabarse y se acaba, se meten todos los marines dentro. Y tiene que salir huyendo de allí Aniwa porque no va a hacer nada más que perder trabajadores. Y el Nexo sabe que está bajo asedio, va a ser indefendible en estos momentos. Pero parece que Aniwa de momento lo deja terminar. Y tiene que micrar perfecto ese Stalker porque el búnker le da como comentamos, más uno de rango a sus marines igual al rango con el Stalker. Así que cada vez que se acerque va a perder el escudo. Y el Nexo que empieza a caer está ya en zona amarilla de vida. En zona amarilla chicos, es más lo está focuseando acá con el búnker. Por supuesto quiere bajarlo antes de que el Fotoner Charge termine a ser demasiado. Pero creo que bueno, acá se termina finalmente la agresión de Shadow de todos modos. ¡Oh no te lo puedo creer! Se va... no, no, no. Cuando lo veas, cuando lo veas. Se va con los marines pero llegan aquí unos poquitos más de refuerzo. Vaya, me está lagueando. Vale, no, no, es Sattel. Digo, está lagando el stream principal, ¿no? Es Shadow lo que estaba diciendo, sí. Cuando lo veas... Ya está Nani ragueando, obviamente. Qué poco profesional, Shadow. Por favor, Sattel. Chill, get out. Vale. 26, 28. Bueno, aprovechamos el parón. Decidís por el chat que hace falta un poquito de calidad. Ahora entre partida y partidas y eso relanzamos con un poquito más de bitrate. A ver si así le metemos algún pixel más por ahí. Otra vez que está lagueando Sattel. De esta no acaba la partida, ¿eh? Y le pone YouLive. Irá. Ahí va relleando de lo feo en este momento. Sí, acaba de empezar. Lleva seis minutos de torneo y ya está ragueando. No se va a cortar. Le pone Sorry. Pero sí, chicos, no se preocupen que ya apenas termina esta partida. Vamos a ponerle un poquito más de calidad a ver si lo podemos agarrar mejor. De todos modos, acuérdense, chicos, que esto es como la transmisión de la Pro League. Estamos haciéndolo por encima del otro canal. Naniwa terminó con mejor cantidad de pros en todo ese último intercambio. No es que le mató trabajadores y el Nexus sobrevivió. Así que el objetivo, Shadow, necesariamente no lo pudo cumplir. De todos modos, le molestó bastante. Sí, le molestó bastante. Pero con toda esa agresión ha perdido ahí dinero. Ha perdido marines. Ha perdido algún currito que estaba construyendo. Y ya llega para allá la alucinación del Phoenix de Naniwa. Que va a ver qué es lo que ha hecho después de ese ataque temprano Sattel. Se va a encontrar también en la natural, el nexo. Bueno, el nexo, perdón. El centro de mando de esos bunkers. Vamos a ver si consigue colarse. Aprovecha el posicionamiento del bunker que está ahí abajo. No llega a los marines. Dice, ¡ay, corre, corre con el Stalker! Muy bien migrado. Hacia atrás ese último Stalker. No lo ha perdido. Con un puntito de vida. Y está intentando llevarse a algún marine. Se lo lleva. Y sí, bueno, pues aguanta Sattel. Gracias a los bunkers vitales siempre para defenderse de estas contras rápidas. Y Twilight Conflip para Naniwa. Así es. Si ya tenemos, chicos, Twilight Conflip para Naniwa. Va a tener unas ganas tremendas de aplicar la depresión de vuelta a Shadow. Shadow, recordemos, chicos, que es, sin lugar a duda, la peor seed. En realidad creo que empatan en seed con TLO. Y de vuelta, Naniwa está ¡hey! Ahí la vas a ver en tu pantalla y te vas a morir de risa. Pero sí, la verdad que... Ahora me invito. Lo estamos hablando, chicos. Acerca del estilo es tan difícil como Shadow plantearle algo a Naniwa. Porque Naniwa es un jugador muy sólido. A pesar de que no nos cae bien Naniwa. Naniwa es un jugador muy sólido. Hay que respetarlo un montón. No por nada llegó al segundo puesto en la drifla casada donde perdió contra el Inok. Y la verdad que la única oportunidad que tiene Shadow en este momento es abusar de su raza. Como dicen al principio. Pero incluso haciendo ese tipo de cosas, incluso sin ser escauteado Naniwa, aguantó. Así que imagínense el poder de Naniwa. Incluso si lo hubiera llegado a escautear, no lo hubiese matado en nada directamente. Además se nota también el cambio a la expansión. Ahí metiendo gateways adicionales por todas partes de Naniwa. El cambio a ese mismo push hace unos meses sin el Photon Overcharge. Habría sido una historia muy distinta. Pero la verdad es que ayuda muchísimo el Mothership Core a defenderse de las cositas del principio de partida. Se nota un mogollón. Y bueno, pues Naniwa lo sabe. Lo usa muy bien a la gateways por todas partes. Y empieza a hacer unos archivos templarios para esas tormentas que le van a venir de lujo, la verdad. Ya sabe que está por ahí fuera Sattel. Se lo está oliendo. Que estaba por ahí, por la Selnaga. De todas maneras tiene aquí este Observer mirando todo lo que hace. Así que le tiene controlado en todo momento. Lo que no sabe es la tercera que ha plantado hace un momentito. 80-77 estamos chicos en mi pantalla. En la pantalla de 70 debemos decir 77 algo más. Pero bueno. En este momento chicos es la opción correcta. Sabe que ya lo ya tiene por supuesto Mediacs afuera. Puede sacar vikingos y todo lo demás. Lo que no va a tener va a ser una Ghost Academy. Entonces va a ir grande por esos archivos templarios. Va a ir por cosas que sabe que le van a molestar. Y es más, en caso de que haya bunkers, ¿qué está metiendo? Immortals. Excelente decisión de Naniwa. Lo está jugando muy bien. Pero ojo, que no saca Tormenta. Va a poner contra directamente. Sí. Y los puede... Los está... Bueno... Morfeando ya. Estoy todavía medio dormido. La sexta. Ya tiene el Prisma preparado. También para ponerle presión. Apoyar el ataque cuando lo lance. Y si hace falta, dropear en bases. Así que con eso va a poder hacerle bastante Pup a Sattel. De momento ya tiene ahí un pilón en la parte de Proxy de Sattel. Y ahora sí planta a su tercera. Un poquito más tarde que Sattel. Pero si se defiende bien de ese Pup que viene por todas partes del mapa. Va a estar bastante bien. Incluso puede hacer daño con la contra. Ahora sí empieza la investigación de Tormentas. Vamos a ver cómo se defiende. 107-107. Naniwa. Tiene muchísimo miedo en esta partida porque no quiere salir. Ya no tiene una trasera en este momento. Va a aplicar un drop. Pero está adelantado Naniwa. Está en posición adelantada. Así que lo veo tan asustado Naniwa contra esto. Y ahora este nexo de vuelta va a empezar a recibir un poco de daño. Los trabajadores que van matando ya son 11. Levante y se va. No hay ningún problema. Claro. Lo tiene contenido en dos bases. Naniwa si sale, lo mata. Porque ya te tiene una tercera. No tiene ningún ejército para frenarse de esto. Pero la amenaza constante de los drops lo está volviendo loco Naniwa. Pues sí. Sí. Le obligó a cancelar a esa tercera Naniwa. Y como bien dices. Como estaba ahí al frente. Digamos que estaba desposicionado Naniwa para defenderse de esos drops. Perdió unos cuantos trabajadores. Ahora aplica presión por su parte con este par de Cealots. En la tercera de Sattel. Por desgracia para él no había mucho trabajador. No pudo hacer mucho daño. Y se tiene que defender de este drop. Un drop de tres medivacs a tope. Pero justo debajo de un observer de Naniwa. Que va a estar perfectamente preparado para él. Y dice. Bueno. Me voy para adelante. Vamos a ver. Si en vez de hacer que me hagas drops. Consigo yo presionarte. Que vuelvas con tu ejército. Me dejes en paz. Replanta su tercera. Su nexo. Y este prisma cae. Definitivamente. Y los veo bastante tranquilos de momento a los dos. Igual están todavía calentando las muñecas. Tres seis. Van a estar los unidos. Están en un segundo. Siete. Yo ya regreso. Sí. Venga. Bueno. Pues va Naniwa para adelante. Parece que empieza a tomar posiciones por el mapa. Empieza a plantar pilones. Para poder reforzar su ejército por todas las partes. Pero hay una medivac por abajo por el minimapa. Ahí la vemos. Enseguida la enfocan. Vamos a ver cuánto daño. Consigue meter Sattel con ella. Y empieza a soltar. Ahí está. No suelta nada. Ha pasado de largo. Simplemente para despistar. Para meterle presión mental a Naniwa. Ha visto que había un poquito de ejército. Y dice. No puedo soltar nada. Porque todo lo que suelte va a caer rápidamente. Y ahora dice. Bueno. Pues vamos a la tercera. No hay nada tampoco. Dropea. Pero el cañón. Bueno. Pues entre el cañón y las invocaciones. Con esto Naniwa no va a parar. Ha invocado muy poquito. Y todavía más drops en la natural. Pero muy poquito daño. Y no se decide. Naniwa está aquí intentando defenderse. Y no ataca al frente. Tiene muchas tormentas preparadas. Tiene mucha energía en sus templarios. Así que puede hacer mucho daño aquí. Vamos a ver si está atento Sattel para moverlos. Los templarios por detrás. Muy lejos. Alejados de los fantasmas. Buen feedback en los fantasmas. Buena tormenta. Y los fantasmas que se van escaldados. Pero no te metas ahí Naniwa. No te metas delante de los bunkers. Que te van a hacer mucho daño. Se va para detrás. Dice Sattel que ya es bastante. Que no quiere más problemas. Rechaza el ataque. Y Naniwa que sigue de un lado a otro. Pivoteando. Como dirían en baloncesto. Y sí. Vamos a ver. Como se le da. Sigue teniendo bastante energía en los templarios. Gastó apenas un par de feedbacks. Y alguna tormenta. Y Sattel que le vemos moviéndose ya por el medio del mapa. Está preparando Hellbats. Le van a dar fuerza a su ejército. Van a aguantar bastante. Tienen mucha vida. Vamos a ver. Los EMPs. Tienen los arcontes y los templarios muy atrás Naniwa. Bien alejados de todo el daño. Pero para cuando quieren llegar a tirar la tormenta es casi tarde. Está haciendo ese daño a sí mismo. Y buen micro de Sattel. Que da para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Aprovecha bien. Bueno, Forfield de Naniwa. Ahí encerrando unos poquitos Marauder. Y las Medivac que se tienen que ir con lo poco que le quedaba. Bien. Ha matado bastantes unidades. Ha matado ahí bastantes. Naniwa le ha salido bien el intercambio. Aprovecha mientras tanto por detrás. Para meter Robotics Bay. Seguir investigando. Mete una segunda forja. Para hacer investigaciones más deprisa. Y se lanza directo a por la tercera aquí. No le va a dar tiempo para nada a Sattel. Al salvarla cae instantáneamente. Bueno, sí, en peace de todas maneras. Pero queda aquí unidades. Y además el daño ya está hecho. Están cayendo muchos trabajadores con ese grupo de Zealots por la derecha. Y el Arconte mientras tanto cae rápidamente. Pues iguala aquí en población. Iguala en población. Pero en bases lleva a todas las de ganar Naniwa. Que tiene una cuarta ahora mismo construyéndose. Pero Sattel lo sabe. Y dice, vale, no. Acabo de recibir bastante daño. Tengo que recuperar un poco la posición en la partida. Se va para adelante. Vamos a ver si le da tiempo a Naniwa. De momento está preparando ya su primer coloso. Tres Arcontes. Una segunda Robotics. Y de ahí va a poder empezar a sacar mucho, mucho, mucho coloso. Seguido. Fijaos todos los gateways que está adicionando. Adicionando, sumando a su línea de producción. Así que va a poder maxearse muy, muy rápido. Sobre todo con la diferencia de bases. Tuvo que cancelar la cuarta. En cuanto vio que Sattel sí iba para adelante. Pero, amigo mío, la tercera sigue estando ahí. Y Sattel no la tiene. Ahí está, Sargi. Eso es lo importante de Sattel que estabas hablando. El daño que hizo Naniwa fue muy bueno. Esperó el momento justo para poder salir. Romper la tercera. Volver. Y por más que le manden la cuarta. Él sigue teniendo una tercera que ya está hace más tiempo. A todos modos, Sattel tuvo su tercera también por un buen tiempo. Entonces, es como que se van a igualar un poco las economías. ¿Qué cosas puede hacer Sattel para volver a la partida en este momento? Para estar con una ventaja decisiva. Dropear. El ejército de Naniwa es muy lento. Tiene colosos, tiene arcontes. Son unidades extremadamente lentas. Que si uno las va separando de a poco, no son tan efectivas. La fuerza de este ejército de Kratos es armar una bola. Y enfrentarse todo lo que se venga en forma de bola. Un ejército grande es un todo ejército grande. Ya tienen que evitar esto. Buscar los drops. Tercera principal. Hacerlo oscilar lo más posible. Por eso también Naniwa está tomando la cuarta hacia adelante. Y no la cuarta de arriba. De todo, que también se podría tomar. Lo hace a propósito porque sabe que en el caso de que ataque Yaro. O la cuarta base. Va a tener que atacar por la misma ruta en la que Naniwa está atacando. Entonces va a ser fácilmente defendida. Hay que tener mucho cuidado con cómo está jugando Naniwa. Porque está jugando de una manera muy defensiva. Yaro lo sabe. Ahora ya te tiene que dar el paso extra que es empezar a meter esos drops. Monestar a la infraestructura. Y por supuesto, ir desmantelándolo de a poco al ejército. Porque hacer a click es un suicidio contra lo que tiene Naniwa ahora. Si, el daño en área, si no me creas y sacas de ahí todas las unidades de los colosos y de los arcontes. Hay que splitear. Hay que sacar de la zona de efecto de los rayos. Pues la verdad es que se nota muchísimo. Tiene que estar muy fino Sattel. Además la diferencia cada vez se hace más grande. Fíjate que Naniwa está preparando ya el Dark Shrine. Va a poder además hacer ataque. Sorpresa. No tiene ninguna torreta por ninguna parte Sattel. Va a hacer mucho daño. Como saque dos o tres templarios tétricos. Y eso le puede terminar de dar la partida. Si es que no hay antes un engage directo entre los dos que gane Naniwa. Ya está maxado. 200, 200. Y se va para adelante directo a por la cuarta de Sattel. No está aquí el ejército. Va a llegar desde abajo. Pero le puede pillar descolocado. Naniwa lo sabe. Se va directo para abajo con todos los colosos. Con todos los arcontes. Bueno, siguen pis encima de los arcontes. Pero aún así siguen aguantando. Y sobre todo los colosos detrás hacen todo el daño. Ya está. Enciende población Sattel. Buena tormenta encima de todo el ejército. Y GG. Que finiquita Naniwa la primera partida. Vale, muchachos. Ya está recargando el stream. Ahí está. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Vamos a poner el fondito. A ver que llegue aquí a verlo. F5 guys. Chicos. Venga que ya estamos de vuelta. Y... Pues sí, lo que decíamos. Partida rápida para Naniwa. Sattel que tiene que reaccionar ahora. Tiene que ver cómo hacer frente. ¿Estás ahí, Archie? Estoy acá, por supuesto. Y estamos viendo acá. Canales y todo hablando. Viendo a ver qué es lo que puede hacer Jarl. Y Jarl sí tiene que ser. Pero lo más abusivo posible. Naniwa es sólido. Sí. Y está jugando de una manera que es bastante molesta. Que es cuando un protos juega defensivo. Recordemos, chicos, que es imposible penetrar un protos en mapas como Daybreak. A base de puros drops. Sobre todo si, bueno, tenemos un Magic Corren posicionando entre la natural, la tercera, la cuarta. Es imposible porque mete un Fotoner Charge, está tu drop y ya no puede hacer nada. Es una posibilidad que solamente esta raza tiene. El Terran, si quiere defenderse de drops y demás cosas, tiene que dar unidades. Zerg tiene que poner un Spine Crawler. Pero un Spine Crawler lo podés romper. Pero no podés romper un Spine Crawler que tiene 2000 de HP. Que es el caso del Nexo, tiene un montón de HP. Y realmente, bueno, es algo que muchas razas tienen que empezar a lidiar. Por ejemplo, ahora están baiteando, están haciendo el famoso bait de Fotoner Charge. En que aparecen con un par de unidades en el principio con un pequeño push de Marines. Obligan a Magic Corr a usar el Fotoner Charge. Y después el push real viene con Steampack un par de segundos más tarde. Pero bueno, acá ya tenemos a los jugadores en pantalla entre un segundo. Preséntamelo al Don. Pues tenemos otra vez aquí a Naniwa. Que está como protorrojo. Ya no tenemos nombre y tal. Ya sabéis cómo quedó. Segundo en esta última IEM. No, IEM. Que fue Dreamhack. ¿Qué fue? Ya se me está yendo la olla Dreamhack. Sí, fue la última Dreamhack. Quedó segundo después del Enoch. Y ahí tenemos a... ¿Quién tenemos? A G. Tenemos al señor Shadow de Clarity Gaming. Gran jugador. Realmente está jugando incluso desde la casa de Clarity Gaming ahí en Nueva York. Si nos damos un saludo. Igual por eso. Killer también está... Sí, compañero del equipo de Killer, el famoso chileno. Igual por eso está ahí los piquitos de lag que estaba dando. Porque está jugando desde otro sitio. Pero si pasa para adelante, tiene que venir. Porque las siguientes fases, no sé exactamente si la 16ª se va a incluir o no. Pero va a llegar un momento que va a ser presencial todo esto. Así que tiene que dejar el piso en Nueva York. Tiene que venir a Europa si quiere jugar con los europeos. Y así se evita también todo el tema de lag y demás. De momento en Nueva York plantando su 14 gas. Y no hay proxys, no hay nada extraño de momento por Sattel. 15, 16. Por ahora chicos, tranquilo, con un comasente primero. Lo veíamos ahí hace un rato. Nueva, 3 en gas tiene ya mismo. Sí. Así que nada de hacer un 15, 15 con 2 y 2. No, acá tiene 3 en gas directamente. Rápido hace Cybercore. Segundo gas en 18 jugándola súper tranquilo. Si saltea el primer Cedot por supuesto. Nada, Cedot va a sacar Stoker como primera unidad. Sí, ahora planta el segundo gas en 14 y 18. Los ha puesto al final, como decías. No ha hecho nada de 15, 15. Sattel planta su centro de mando. Lo tiene ya en construcción dentro de su base. Pero sí, de momento tranquilo. Luego podrá defenderlo con un Bunker, como hizo antes, después de la contra de Naniwa. Y un par de Barracas, más rápido de lo que se suele hacer cuando se sale a centro de mando. Suele ser casi más bien o centro de mando antes o solo una Barraca y luego ya se meten las otras dos. Pero sí, bueno, como no metió primero una, pues planta ahora las dos. Salen rapidito. Y Naniwa scouteando su natural para que no haya ninguna historia extraña. Ahora lo está jugando bastante tranquilo. Naniwa va de vuelta, lo tenemos ahí. Twilight Council, chicos. Muy, muy, muy interesante lo que está haciendo acá. Naniwa puede hacer un montón de cosas. Hay 3 y 3 en gas, o sea que puede ser Dark Templars. Puede ser Blink también, puede hacer un montón de cosas. Naniwa realmente me sorprende lo que puede llegar a traer a cada mes. Y bueno, Yaro va a estar bastante asustado porque acá en Kill on Wastes es más complicado jugarlo en Protoss porque bueno, tiene la tercera súper fácil de defender. Sí, la tercera además tiene las piedras esas que la pueden cerrar completamente. Tienes un wall natural. Y veíamos a Naniwa con el Twilight Council, los dos gases a todo trapo. Y de momento no mete ningún edificio más. Se está guardando todo el gas y todo el mineral. No saca nada más que algún Stalker. Y ahí está el Blink. Pues va a hacer un Blink como una casa de grande. Ya lo está Crono boosteando. Tiene que meter Getaways adicionales para saltar por encima de ese Bunker. Que no le dé ningún tipo de problemas. Puede meterse directo a la base y hacer daño. Incluso Sattel, a pesar de meter esos Barracas, va a tener muy, muy, muy poquita unidad. Y puede sufrir muchísimo. Estoy acá esperando chicos a ver cuándo es que Naniwa empieza a warpear. Esa cantidad molesta a Stalkers igual. Y los Stalkers es algo de lo cual te puedes exceder sin querer. Tienen que warpear un par. Usarlos efectivamente. Ya estar pensando en su próximo paso. Porque recordemos chicos que los Stalkers no son la mejor unidad del mundo. Por más que tengan Blink. Sienes una unidad bastante cara para lo que realmente traen a la mesa. Sienes tienen una linda cantidad de HP. Hacen un poco de daño que están otras unidades que tengan armadura. No pierden contra unidades que tengan la misma cantidad de suministros. Y también recordemos que los Malagoras los destrozan. Hay que tener mucho cuidado. Estamos viendo un detalle que ha tirado Sattel. Un scan en la principal de Naniwa. Pero justo fuera del rango de ese scan estaba el Toilet Concil y un par de Gateways más. Así que de momento no tiene ni idea de la agresión temprana que le va a lanzar Naniwa. Que tiene ya ese pilón preparado en la tercera de Sattel. De momento este trabajador ya sí que se puede empezar a oler algo. Se ve ahí tres Stalkers muy cerca. Y prepara ahí un Bunker en su principal. Sattel ha estado muy rápido reaccionando con ese trabajador. Incluso se hacía unos cuantos malines para arriba. Se va a tener que defender bien. Pero estando ya sobre aviso lo puede hacer sin problemas. En cuanto acabe ese Bunker. Y es que Naniwa está al acecho. Sí, y Naniwa se ha llamado dentro. Va a rodear el Bunker. No hay ningún problema. Y sabe muy bien esto. Ya lo tiene que limpiar. Ya mismo esta base principal. Lo vamos a ver ahí en un segundo chicos. Pero sí, qué mal día para ser Shadow por favor. Sí, justo le faltaba un segundo al Bunker para construirse. Han llegado los Stalkers hasta arriba del todo. Están matando mucho trabajador. Fucuseando ahí el Marauder. Que se ha librado por un pelo. Y dice, bueno, pues si no llega el Marauder. Sigo a lo mío matando trabajadores. Va retrocediendo poquito a poco. Y aquí con el micro de Blink. Tiene que lucirse Naniwa. Cuanto más mejor lo haga. Más daño va a hacer. De momento no sigue invocando. Buen Time Warp ahí para retrasar todas las unidades. Y va a poder escaparse aquí tranquilamente. En cuanto haya matado lo último. Que le falta aquí un Marauder. Otro Marine. Y se va. Pues bueno, ha hecho un poquito de daño. Vamos a ver si nos saquen el cartelito de asesino. Trabajadores asesinados. Y aprovecha además Naniwa. Planta su Nexo. En la Natural. Todavía tiene por aquí capacidad de dejar raseo. 18 trabajadores en total. Veíamos. Y sigue matando Marines. No solo ha matado trabajadores. Claro, ha matado Marines. Marauders. Y sigue haciéndolo. Otro Marauder menos. Que es lo que más daño le hace a estos Stalkers. Está ahí colocado entre medias. La principal y la Natural. Está ahí en mitad de esa rampa. Se ha afianzado. Desde aquí sabe que puede seguir molestando muchísimo. Un trabajador más. Dos. Y el Bunker. Que bueno. Es que lo que tienen los protos. Son ese escudo. Que se regenera solo. Y eso está haciendo aquí. Recuperar escudo tranquilamente en Naniwa. Y poquito a poco. Ir sacando sondas por detrás en su base. Mientras que Satter se ve obligado a sacar unidades para defender. Y Dark Shrine. Argy. Dark Shrine para finiquitar el asunto. Ahí está. Finalmente chicos. Tenemos una Dark Shrine ahí en camino. Eso por supuesto es el último paso de este plan de Naniwa. En caso de que no lo logre matar. Y que ya no para alguna cuestión mística haya ganado. Miren incluso el focus certero. Que va a ser dentro de un segundo a los Marauders. Mucha mucha atención a la como juega Naniwa chicos. Está jugando bien. Está jugando tranquilo. Lo que pasa es que no espamea de más. Realmente los tiene tanto como un Naniwa muy afilado. Que viene acá a ganar. Y a demostrar que se merece este puesto en la hora de S6 Europa. Si de momento parece que va a pasar directo hacia la parte del Winners. Hacia el match de Winners. Lo tiene entre ceja y ceja. Y en cuanto salgan esos DTs va a poder hacer un destrozo brutal. Porque Sattel ya está muy por detrás. Ha perdido mucho trabajador. Además incluso los que están vivos tiene algunos. Preparados para los bankers. No están mineando. Así que le va a costar muchísimo recuperarse económicamente. Y ya a partir de ahí todo lo demás va en cadena. Cuenta 62. Nuevo Facility. La tenía ya por un rato también. Naniwa. Naniwa está jugando ya con la comida diría yo. Ya esta partida de recontra terminada. Con DTs con recontes la gana. Pero no. Directamente Naniwa está jugando me parece con la comida. No sé lo opinas vos. Y ahí por favor que entra ahí. Si llega el primer DT. Está construyendo una torreta Sattel por si las moscas. Pero muy muy tarde. Si que ha visto además como se mueve la... Este pequeña distorsión. En la visión del mapa. Pero lo va a salvar Naniwa. Vaya por dios. Está lagando el stream principal. Lo ha salvado Naniwa. Lo ha sacado justo del rango del scan. Y obliga a tirar un segundo scan. Con un solo DT. No se ha llevado nada por delante. Pero es un... Bueno. Pues dos scans. Está bastante bien para un DT. Y... Tiene un prisma. Puede intentar colarlos directamente a la principal. Un prisma en desarrollo. En producción. Y como meta ya de TES es la principal. Y así que puede ser el finiquito. Para Sattel. Que va a terminar aquí fastidiado. Son 164. La verdad que... Naniwa está adelante. Naniwa puede tener una tercera si quiere. Lo único que lo puedo ver a Naniwa perdiendo. No sé. Charles saque un montón de Dikinco. Se le intercepte todos los colosos que va a sacar eventualmente. No. No veo posibles. Es muy difícil que Naniwa pierda. Charles se mete un drop y mata todos los pros de Naniwa en la principal. Puede ser que así bola. Pero Naniwa ya empezó a sacar colosos. Ya tiene las mejoras. Charles tiene que ver la más mejora de ataque. Recién está sacando la mejora de armadura para la infantería. Es tan difícil jugar contra alguien que está jugando tan sólido desde el principio. Y que bueno. Que mató a tantos trabajadores. Ha hecho mucho daño a Naniwa. Y es que mira. Ya tiene la parte de arriba del mapa. El Prisma ha pasado a recoger a ese DT. Se acerca al ejército de Sattel. Lo estoy viendo en el minimapa. Pero no me lo enseñan. Quiero ver si mata al Prisma o no. Parece que se va de allí. Y no sé si lo ha llegado a ver Sattel. Pero como dropee DT es la principal. Y despiste por delante al ejército. Puede hacer más daño todavía. Ahí tenemos los scans de Sattel. Intentando ver qué es lo que pasa. Llega a ver. Me parece. La Robotics Bay y el Dark Shrine. Que están detrás de la línea de minerales. Y intenta recuperarse. La verdad es que para el daño que ha hecho Naniwa. No está tan 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 por delante. En cuanto a población. Y ahí ese marine se encuentra con el Prisma. Y dice. Oh. Un DT. Adiós buenas. Le ha hecho filetes. Puedo ir a la charcutería directamente ese marine. Y ahí está. En la torreta. A pesar de la torreta. Va a perder algún trabajador. Dos trabajadores que han caído. Y un marine. Así que. Tercera para Naniwa. Que empieza a construir. Empieza a construir también los archivos templarios. Va a poder hacer tormentas. Empieza a construir. A investigar que llega el más uno de ataque. Los Colosos. Tiene todas las opciones cubiertas. Excepto el Stargate. Pero bueno. La verdad es que. Con lo que va a sacarle sobra. Porque ya tiene bastante. Bastante. Como para acabar con Sattel. Tranquilamente. Vamos a ver chicos. 98. 107. Y tiene que hacer. Magia. Tiene que hacer un tremendo milagro. La verdad. Para. Poder volver acá de una manera. Convinciente. Yano. Tiene que. Bueno. Empezar a tercera. Primero y principal. Y después. Bueno. Ver si puede. Bajar los números. De los colosos. Porque Naniwa. Cuando se sienta un poco presionado. Y que se sienta que no puede ganar. En el ámbito económico. Va a atacar. Y cuando ataque. Es una bola protos. Que Yano va a tener que defenderse. Sin tener fantasmas. Y sin tener vikingos todavía. Si. De hecho. Sattel se va para adelante. Pero. Lo que dices tu. Se va a dar de bruces. Con unos colosos. Que le van a hacer fosfatina. Le van a pulverizar. Apenas tiene un par de medivacs. Se encuentra la tercera. En Aniwa. Acabando ahora mismito. Va para allá. Pero. Es que. La cantidad que tiene. En Aniwa. Aquí de ejército. Es más que de sobra. Tres colosos. En una zona tan estrecha. Como esa entrada. A la tercera. Que dice. En Aniwa. O no. Voy a tumbar esto. Así no me entras por ahí. Dice Sattel. Pues voy a hacerte el lío. Voy a subir los ejércitos. Aquí a la medivac. Y vamos a ver si te consigo hacer daño. Dropeándolos en tu principal. Empieza la investigación de tormenta para Aniwa. Obviamente a eso no le da tiempo. La clave ahora es el tiempo de reacción de Aniwa. A este drop de dos medivacs. Que empieza a dropear. Invoca instantáneamente. Unos contros de alo. No es suficiente. Están cayendo trabajadores. Aquí la clave para Sattel. Sería romper esa Robotics Bay. Que no salgan más colosos. Pero. No le da tiempo. Pierde una medivac. Instantáneamente. Dice voy a hacer la tercera. Allá va. A la tercera Sattel. Rompe las rocas. Esto tampoco lo ha visto Aniwa. Está haciendo aquí ataque a dos bandas. Sattel. Está consiguiendo hacer daño. Focusé al nexo. Bueno es feedback encima de las medivacs. Pero. De aquí no va a poder salir. Tira al nexo. De todas maneras Sattel. Ha conseguido hacer un poco de daño. Va a retrasar ahí a Aniwa. Pero. Ahora mismo están igualados a bases. También el drop. En la principal. Sigue haciendo daño. No ha roto ningún edificio de producción importante. Como ese Robotics Bay. Que la verdad es que le vendría muy bien. Y se va. Dejando un Marine aquí. Un Marine que lleva ya dos muertes. Y va a poder seguir matando trabajadores. Le ha dejado vía libre. Un pequeño despiste ahí de Aniwa. Que. Bueno. Habrá perdido un par más. Con ese Marine. Pero. Ya debe haberlo limpiado. Aniwa. Que tiene que recuperar ahora esa tercera. Vuelve a construirla. Ha perdido un poquito de la ventaja que tenía ahí. Archie. Perdona que no te he dejado hablar en un buen rato. Totalmente. No. Está todo bien. La verdad es que. Es lo que estamos hablando. Aniwa. Le iban a bajar la tercera. La. Yo dije. Si le baja la tercera. Va a volver un poco arriba. Si mete un drop que más de trabajadores. También va a estar un poco adelante. Y cuando pase eso. ¿Qué va a hacer Aniwa? Va a atacar. ¿Por qué? Porque sabe que está atrasado en el ámbito económico. Y no le quiere jugar de igual a igual. Tiene un montón de ejército. Bueno. Voy. Ataco. Ahora. Lo que tiene que pasar para que Jarrod gane este enfrentamiento. Es que le tiene que matar a los colosos. Antes de que los colosos ataquen contra el ejército de Jarrod. Si consigue eso. Jarrod va a estar en una ventaja. Primera ventaja de toda la partida. Sí. Hay que ver ahora si lo consigue. Ha sacado un buen número de vikingos. Pero tiene que estar rápido. Porque con los stalkers que hay. Y las tormentas. Va a tener que. Tener cuidado con ellos. Ni crearlos bien. Tenerlos en un grupo aparte. Y sobre todo. Flanquear a ese ejército. Para no recibir todo el daño en los vikingos. De momento. Están ahí en el lateral. Vemos como los va moviendo. Buscando a los colosos. Y muy bien Aniwa. Con los stalkers por delante. Para acabar. Lo antes posible con esos vikingos. Así que. Sigue warpeando. Muchísimo. Muchísimo. Linda tormenta sobre los vikingos. Y la vas a ver en un segundo. Por favor. Qué dolor. Me haces spoiler. Sí. Están muy bien. Efectivamente. Muy bien por el lado. Llevados los vikingos por Sattel. Pero. Tremenda tormenta. Que ha acabado con todos. Gracias al apoyo de esos stalkers. Ahora sí que está perdido Sattel. No tiene manera de acabar con todos esos colosos. Solo le queda un par de fantasmas. Bueno. Forfield dice. Voy a acabar con la expansión. Lo quieras o no. No puedes entrar. Y. Sigue habiendo por ahí. Algún High Templar. Con energía suficiente. Para tirar tormentas. Vamos a ver. Qué tal la tira. Está haciendo mucho daño en Aniwa. Con los colosos y las tormentas. El Arconte. En el frente. Cerrando toda salida para Sattel. YGG. Pues 2-0. Rápido. 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 Y. Y.